¡Esto se va a descontrolar! Todos sabemos que existen videojuegos malos. Todo el mundo sabe que E.T. para el Atari 2600 se corona como el peor videojuego jamás hecho. Además de uno de los peores desastres financieros en el mundo de los videojuegos y uno de los eventos que llevaron a la crisis del videojuego de 1983. Sin embargo, en términos de videojuegos malos, este es un ejemplo muy distante de lo que vamos a ver aquí. El género JRPG viene a significar en español juego de rol japonés. Se trata de los juegos hechos en Japón donde tu personaje podía moverse con libertad sobre un mapa mundi y en el cual se enfrentaba a enemigos en batallas por turnos. El videojuego que empezó formalmente con este género fue Dragon Quest, cuyo éxito fue tal que no tardó mucho en tener competencia, naciendo así Final Fantasy. Pero un año después de la salida de Dragon Quest, una compañía llamada JV, viendo que este pequeño videojuego estaba teniendo tanto éxito, decidió hacer su propio videojuego JRPG. Como consecuencia, terminaron contratando a una pequeña compañía desarrolladora llamada Oteo de un solo programador y se pusieron manos a la obra para crear un videojuego de rol al cual llamaron Oshiwo Mirohito, cuya traducción sería Stargazer, el cual estrenaron en la Famicom, la NES japonesa. Sin embargo, algo salió mal. Es gracioso, pero los japoneses tienen una palabra para designar a los videojuegos que son malos y están pésimamente programados, la cual es Kusouge, literalmente Juego de Mierda. Pero entre los Kusouge, existe lo que se conoce como Densetsu no Kusouge, literalmente, Legendario Juego de Mierda. Y para que un videojuego tenga esta clasificación, tiene que ser tan asqueroso y tan mal diseñado, que tiene que ser uno de los peores juegos, si no el peor de todo su género. Stargazer era un Kusouge legendario, y tenía buenos motivos para hacerlo. Stargazer comienza simplemente con una pantalla de introducción. Esto es todo lo que entenderás del juego, ya que tan pronto apretes Star, serás tirado en medio de un mapa mal dibujado, donde literalmente puedes ver cada cuadro del escenario como si esto fuera EVPG Maker. El juego empieza sin ninguna explicación sobre quién eres, qué haces o la historia del juego, tampoco sobre lo que debes hacer. Bien lo lógico sería ir al primer pueblo del juego, porque lo lógico es empezar cerca de uno. ¿Qué? ¿No lo ves? Mira, si está justo ahí. Oh, claro, esto no es Final Fantasy, donde el primer pueblo es gigantesco. En realidad el primer pueblo se encuentra aquí, justo al lado del personaje. Sí, es invisible. Por un momento pensamos que los programadores son idiotas, hasta que uno de los NPC nos dice que en realidad todos en el pueblo han unido sus poderes para ocultarlo. O sea, ¿qué? ¿Por qué usar una excusa tan barata para hacer más difícil el juego? El problema de Stargazer no era este, sino que en términos generales el juego es una pesadilla total. Tan solo dar el primer paso, tu personaje tiene un 50% de probabilidad de encontrarse con uno de los enemigos más fuertes del juego, la salamandra, o debería decir, el demonio que te va a torturar por todo el inicio del juego. Este enemigo tiene por costumbre lanzarte potasio, con una probabilidad del 100% de enfermar a tu personaje, dejándolo paralizado por el resto de la batalla. Stargazer no es como Final Fantasy, en el que se muestra un game over si todos tus personajes tienen algún estado alterado que les impida actuar, como petificación. Por lo que debido a esta falta de muerte automática y al hecho de que no puedes huir de la batalla, ya que la huida es una habilidad que se obtiene por nivel, estás condenado a ver cómo tu personaje es atacado turno por turno hasta que muere. Por lo menos hay continuo, ¿verdad? Eh, no. Si te matan en Stargazer, tendrías que comenzar desde el principio de nuevo. La puta madre. La mayoría de los enemigos de la primera zona del juego suelen ser extremadamente fuertes, y no es como si estuvieras muy preparado para enfrentarlos, siendo que no tienes arma. Y estoy completamente seguro de que este es el único videojuego en la historia cuyo personaje empieza siendo de nivel 0. Por lo que tus estadísticas son una porquería. Pudiendo tu personaje apenas infligir un punto de daño a los enemigos o no infligir daño en lo absoluto. Seguramente piensas que debido a que tu personaje es tan débil seguramente necesita un arma mejor para combatir. Pero ni siquiera para eso son buenos los de Hot B, ya que la primera arma del juego, la pistola de rayos, es en realidad más débil que atacar con las manos desnudas. Así que si por ejemplo lograbas hacer un punto de daño sin arma, con esta no lograrías hacerle daño a los enemigos. El mismo problema se repite con varios objetos del juego que son más caros y resultan ser más débiles. Por estas razones es que es una odisea tratar de llegar siquiera al nivel 2 sin que te salga una salamandra, te tira un plátano, te enfermes de malaria y te quedes paralizado hasta que te mata para volver a iniciar el juego. ¿Qué me dices del sistema de combate? Bueno, es una porquería, como todo en el juego. La primera opción del menú no es pelear o luchar, como en muchos juegos, sino ESP, que vendría siendo habilidades extrasensoriales, literalmente habilidades psíquicas en vez de magia. El problema del ESP es que al inicio del juego no tienes nada, por lo que si seleccionabas esta opción por accidente, no podías regresar al menú a elegir otro ataque, por lo que perdías el turno entero. ¿Has visto ese número que está al lado del personaje? Ese número es la cantidad de vida que tiene tu personaje. Por ejemplo, si tenías 5 puntos y recibiste 20 de daño, el indicador bajaba a 3. ¿Por qué sucede esto? Algunos podrían pensar que esto es alguna especie de algoritmo raro de la Famicom para mostrar el indicador de vida, pero no. Lo que en realidad pasaba es que el juego obviaba el último dígito, por lo que si tenías 5 de HP, podrían ser 50 o 59, y si tenías 1, podrían ser 10 o 15. Por consiguiente, si tu HP estaba por debajo de 10, el indicador mostraría 0, por lo que en este punto podrías darte por muerto. Ahora te preguntarás, ¿siquiera el juego es viable para transportarse de un lado a otro? La respuesta es... ¡No! Lo primero que notas al jugar el juego es que el personaje es tremendamente lento, tardando apenas un segundo en caminar dos cuadros del mapa, lo cual es bastante si nos ponemos a ver. Aquí el personaje es más rápido ya que en el video, el juego está modificado, pero así se mueve en realidad. Para colmo, ¿recuerdan la ciudad de Invisible? Bueno, resulta que también hay muchos objetos invisibles desperdigados por todo el mapa, que solo los puedes encontrar una vez que estás encima de ellos. Es agradable ir caminando y de pronto encontrar un poco de oro. El problema es que muchos de los objetos importantes del juego también son invisibles, y están por todo el mapa. Así que tienes que caminar por todo el mapa, con el consecuente riesgo de toparte con una salamandra o jefes de último nivel, que por cierto, merodean precisamente por la primera zona del juego, para poder encontrar ese objeto tan importante que te permitirá continuar en la historia. Por si fuera poco lo que acabas de mencionar, también hay cuadros en el mapa que te envenenan nada más estar encima de ellos. Sin embargo, el juego no te da ninguna señal de que has sido envenenado, por lo que podrías estar paseando feliz y de pronto recibir el mensaje de que tu personaje ha muerto. De vuelta al inicio del juego Otra vez Parece ilógico, pero la aparente mejor forma de transportarse, o la peor, era entrar en una ciudad, cueva o calabozo, y acto seguido, salir de él. Ya que muchas veces, si salías de una ciudad, el juego no te dejaba al lado de la ciudad, sino que de pronto tu personaje aparecía en una locación totalmente diferente. Así, la segunda ciudad, que es visible, te mandaba directamente al inicio del juego, cosa que sucede con cada locación de Stargazer. Lo mejor que podías hacer en este caso, era buscar en todo el mapa la localización de cada pueblo, cueva y fortaleza visible e invisible, y tratar de memorizarte hacia donde diablos te mandaría a continuación. Al parecer, Hot B no tenía una idea clara de la progresión que debía, debería de tomar el juego, por lo que este aspecto se fue completamente al garete, haciendo casi imposible orientarse bien. Ya sabemos que la progresión y el sistema de combate son una porquería. Antes mencioné que si morías en Stargazer, tenías que volver a empezar el juego, pero en realidad podías guardar la partida, mediante un sistema de passwords. Como todos saben, en esos tiempos, el sistema de guardado en los juegos, tenía que hacerse mediante batería interna en el cartucho, cosa costosa para los fabricantes, por lo que se introducían passwords para salvar la progresión en el juego. El problema era que por sobre todo lo anterior dicho, esta era una de las peores características introducidas en Stargazer. Resulta que el juego fue tan inútilmente programado por Hot B, que el sistema de guardado de Stargazer, guarda ciertos datos en paquetes de unidades. Por ejemplo, el juego guarda el dinero en paquetes de 256 unidades, por lo que solo puedes guardar dinero en múltiplos de 256. Así que si tenías 600 monedas, el juego solo te guardaba 512. Si tenías 200, no guardaba nada, por lo que si avanzaste en el juego y decidiste continuar usando una contraseña, podías perder parte de tu dinero o perderlo todo. Podías aparecer en una zona completamente diferente, si tenías X cantidad de ítems, es probable que algunos desaparezcan, y la peor parte es que la experiencia se guardaba casi igual al dinero, pero solo en unidades de 4. Así que si tenías un personaje nivel 3 y usabas una contraseña, el juego te da un personaje de nivel 0. Se podría decir que los japoneses se llevaron la peor parte, ya que el alfabeto con el que estaba escrito el juego era el Iragama, algo que los japoneses pueden entender muy bien, pero por una razón desconocida, Hot B decidió que los passwords estuvieran escritos en el alfabeto menos claro y entendible para los japoneses, el katakana, junto con una combinación de carácteres en inglés. Ni siquiera los japoneses lo entendían. Por cierto, el juego no cuenta con algún sistema de ítems, tampoco. Si comprabas un arma, se te equipaba automáticamente, destruyendo el objeto anterior que estuvieras usando en ese momento, sin la posibilidad de venderlo o cambiarlo. Eventualmente, nada de esto es en realidad lo que hará tu ascenso en el juego difícil, sino un objeto vital conocido como las tarjetas de seguridad. Para poder entrar en ciertas zonas necesitabas dos de estas, una para entrar y otra para salir. Así que si solo tenías una de estas, podías quedarte atacado en una zona, y recibir Game Over. Puedes comprar las tarjetas, pero son objetos caros, y se necesitan bastantes para avanzar en el juego. Pero todo juego se salva por su historia, ¿verdad? No. Pasando del hecho de que te introducen al juego sin ninguna explicación de la trama, o siquiera los controles, la verdad es que la historia del juego estaba escrita en el manual. Stargazer se diferenciaba de otros juegos similares de estética medieval, por la razón de que el juego estaba inspirado en otro videojuego de Hot B, llamado City Psychic. El argumento de Stargazer se trataba de un futuro distópico, donde un superordenador conocido como Crew 3, le daba el cerebro a gran parte de la población mundial, convirtiéndolos a todos en esclavos, y conduciendo lentamente a la humanidad a su extinción. Las únicas personas inmunes al poder mental son las personas con poderes psíquicos, que son cazados y exterminados por escuadrones de la muerte al mando del superordenador. Todo parece perdido, salvo por cuatro niños con un increíble poder psíquico, los cuales son la última línea de defensa para destruir al ordenador y salvar a la humanidad. Suena interesante, ¿no? Bueno, pues existe la verdad, ¡y la verdad! La verdad es que esta es la historia del manual, la historia del juego trata delfines y ballenas super inteligentes que han sometido a la humanidad. ¡Es en serio! De verdad me gustaría saber qué diablos estaba pensando la persona que pensó en el argumento del manual y el argumento del juego. Después de todo lo que acabas de escuchar sobre el juego, ¿crees que no puede ponerse peor? Bueno, sí, sí puede. Porque el último jefe del juego, un delfín en una bañera, es invencible. No puedes matarlo y si intentas combatirlo, matará a todo tu equipo sin que puedas hacer nada. Lo único que puedes hacer en este punto es usar telepatía para hablar con él y escoger uno de los cuatro finales que son exactamente idénticos. Quedarte en el planeta, viajar a otra estrella, ir a una colonia espacial que te viola una puta salamandra, o seguir viajando. Se supone que con esto tú deberías de haber ganado el juego. Pero la verdad es que de todos modos los delfines y orcas psíquicos super inteligentes ganan y esclavizan a toda la humanidad, hagas lo que hagas. Por lo que no existe ninguna manera de ganar al juego. Y esto, mis amigos, es el poder de un Kusogi legendario. Seguramente piensas que con un juego tan difícil, asqueroso y pésimamente programado debería de ser enterrado en el desierto y olvidado para siempre, ¿no? Pues no, porque este juego fue tan malo que de hecho ganó una base de fans, tiene traducciones al inglés, tiene parches para agregar los boots y equilibrar el juego, y hasta tiene un remake. El juego es malo, difícil, frustrante, asqueroso y hasta injugable. Pero aún con todo, Stargazer demostró que a veces hay obras que fracasan tan estrepitosamente que terminan siendo simplemente increíbles. Así, cuando te acuerdes del peor juego de la historia, recuerda también al peor JRPG que haya existido alguna vez en el mundo de los videojuegos. Y bueno chicos, muchas gracias por ver este video. Si te gustó, no te olvides de darle a like. Sígueme en mis redes sociales y comenta que tal te ha parecido este pequeño video experimental. Si tienes algún tema interesante para videos, no te olvides de comentármelo también. Y si quieres ver más videos así, lo que tienes que hacer es suscribirte. Como siempre, yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima. Chao. ¡Puta Salamandra! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.